El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tomás uno de los doce llamado el mellizo no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, haz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mi mano. Trae tu mano, métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Es que el Señor se presta absolutamente a todo. Se presta a ser tocado, a ser casi manipulado. Fue manipulado por aquellos hombres que lo mataron, por los suyos que no le reconocían. Se presta a todo. Nosotros no nos prestamos a nadie, al revés. Somos la gente más... O sea, somos prácticamente como Michael Jackson en la época en la que él iba absolutamente protegido por 250.000 personas y con un oxígeno especial que sólo él consumiera. A veces vamos así. No dejamos que los demás intervengan en nuestra vida, porque somos gente sagrada y a mí no me tiene nadie que tocar ni andar con mi vida. El Señor se prestaba a todo. A todo. A todo. Que había que demostrarle a Santo Tomás que él era el Hijo de Dios y que él había sufrido verdaderamente. Aquí tienes Tomás. Mira mis palmas. Soy yo el que todavía conserva las heridas después de resucitado. Porque la gente me hizo daño. Pero yo estoy aquí, curado y vuelto a ti. Alguien así es muy sorprendente. Todavía en Occidente yo creo que no tenemos conciencia de haber profundizado en quién es el Hijo de Dios, en quién es Cristo. Y nos costará toda la vida darnos cuenta de quién es. Yo acabo de llegar de un viaje a Camboya. Un viaje a Camboya no es un viaje a Chinchón. Un viaje a Chinchón, te tomas un café en la plaza de Chinchón y te vuelves. Pero Camboya está muy lejos. En Camboya hay unos templos, he estado con misioneros y tal, pero fuimos a rodar unos templos que son muy conocidos, los templos de Angkor. Unos templos desde el siglo VIII al siglo XVI más o menos de nuestra era. Con todo lo que nosotros desarrollamos de románico, gótico, luego renacentista, plateresco, todo eso. Aquella civilización que está en un rincón de la península de Indochina hizo una serie de templos. Imaginaos lo sorprendentes que son. Porque no tiene nada que ver con lo que aquí conocemos de capiteles románicos, tal. No tiene nada que ver. Es un mundo aparte. Es otro planeta. Llegamos allí y una de las cosas, yo como sacerdote, que me impresionó mucho fue el encontrarme con que los dioses hindúes, a quienes estaban dedicados los templos, viven en las moradas más altas. Tú llegabas a Angkor Bat, que es el gran templo, que tiene, imaginaos, dos kilómetros de recorrido para recorrértelo bien. Esta iglesia, por cierto, una de las iglesias más bonitas de Madrid, esta iglesia es muy grande, pero no tiene dos kilómetros. Si tuvierais que recorrer dos kilómetros hasta aquí, tendríamos que poner bolsitas de agua, para que todos destrozaos aquí con botellas de agua para alimentaros. Pobres criaturas que vienen a misa. Pero allí eran dos kilómetros a pleno sol que tienes que recorrer hasta llegar a una zona que tienes que subir unos escalones hasta llegar al terreno, la azotea de los dioses. Era una zona intransitable. Es decir, los dioses no permitían que los fieles pudieran acceder a ellos. Por eso las escaleras son casi verticales y de poco travesaño. Entonces, si tú pasas esas escaleras, te mueres. Entonces es muy duro, porque tú vas subiendo, subiendo, y no puedes, ves que no puedes. Menos mal que esto lo han organizado para el turismo. Y entonces te ponen unas escaleras de madera que ya puedes cruzar, ¿sabes? Vas como el turista llevado por todos, ¿no? Venga todos a ver la sala de los dioses. Pero lo que se me quedó fue que cuando tú llegas a la sala de los dioses, que no hay nada, nada más que otras azoteas y otros bloques de piedra negras porque han sido tocados por el tiempo y las lluvias, no había nada. Pero lo que querían los dioses era que cuanto más ellos se manifestaban, más se escondían. Cuanto más querían manifestar que ellos eran dioses, más tenían que estar en un lugar inhóspito, en un lugar absolutamente imposible para el ser humano. Eran los dioses alejados de todo contacto terrestre. ¿Qué diferencia con la fe cristiana cuando la nuestra es una fe de regalo total? Cuanto más Dios quiere comunicarse al hombre, más pequeño se hace, más niño se hace, más se viene a la tierra y se queda pegado a la tierra, rodeado de escombros y de cosas, y de cosas de animales, en un portal de Belén. Ese es nuestro Dios. Como medio tirado con el amor de su madre en un portal de Belén. La cosa cambia radicalmente en la relación que yo tengo con los dioses hindúes que con un Dios cristiano. Porque estos no me dejan entrar. Este me facilita el acceso. ¿Entendéis la diferencia? Es que es como para desarrollar en el corazón algo tan entrañable que dices a este Dios me apetece seguirlo. En una de las galerías del Angkor Wat, que es otro de los grandes templos, de estos que son extensísimos, están decoradas todas las fachadas con los textos de uno de los libros más importantes de la literatura de los hindúes, que es el Ramayana. Muy brevemente os digo de qué va para que veáis también alguna diferencia. El Ramayana es una historia que viene de hace muchos siglos, que cuenta la historia de los dioses en la lucha contra los demonios. Y todos van buscando un filtro, un filtro de la inmortalidad. Que cuando tú consigas el filtro serás inmortal. Entonces lo que hacen es unir plantas medicinales de todos los bosques de la zona, las baten, o sea, baten las plantas medicinales en el gran río y de ahí es donde va saliendo un filtro de la inmortalidad. Y por ese filtro o pócima de la inmortalidad luchan los dioses y los demonios como una gran batalla. ¿Cómo Jesucristo nos trae a nosotros la inmortalidad? La inmortalidad es un regalo. Es un regalo que nos trae alguien que tiene un corazón humano. Esto es lo que nos deja perplejos. Un Dios con corazón humano que te dice yo soy Dios, yo te traigo la inmortalidad y te la regalo. Tomad y comed todos de mí porque este es mi cuerpo y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. No hace falta nada más que acudir al Señor para ganarse la inmortalidad de por vida. Afortunados vosotros que comulgáis diariamente y tenéis al Señor de por vida no moriréis nunca. No tenéis que pelear por la inmortalidad. La inmortalidad se os ha regalado. ¿No ves el cambio de 180 grados de la mentalidad? O sea, solamente ponerse en el mundo ya partes de una forma amorosa. Lo primero, no tienes prisa. Lo segundo, estás en las manos de Dios. Lo tercero, compartes una felicidad por estar vivo. Estas cosas se nos escapan muchas veces porque vamos con anteojeras y esta es la base de profundizar. La vida de Dios fue siempre una vida sin prudencia. Sin prudencia. No se cogió nada para sí mismo y se lo reservó. Prudente, esto no se lo debo decir a los hombres. Todo lo contrario, nos lo dio todo. No tuvo los escrúpulos del alma que tenemos los humanos a la hora de decirnos las cosas. Yo es que esto no debo decirlo. Eso es muy humano y muy normal. Hay cosas que uno no debe decir a los demás. Tú no le vas a decir a tu íntima amiga problemas de conciencia o problemas más hondos del corazón. Pero es que el Señor no tuvo esos escrúpulos. O sea, vivía sin la prudencia de la persona sensata. Era la insensatez divina. ¿Por qué? Porque os lo he dado a conocer todo. Ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Porque todo lo que sé de mi padre, yo, hijo con mi padre, os lo he dado a conocer. La eternidad. Qué concepto que se nos escapa tanto. ¿Verdad? ¿Cuántas veces vosotros habréis pensado qué será la eternidad? Y seguro que cuando pensáis en la eternidad decís qué aburrimiento. Siempre lo mismo. Tú imagínate, tal y como estás ahora viviendo toda la eternidad. Con tu dolor de pies, con tus problemas en el cuello, con los problemas de que a veces hablas cada vez peor. Tú imagínate siempre así toda la eternidad. Qué espanto, ¿no? Yo todavía leía una escritora que decía que ella descubrió el horror a la inmortalidad cuando de pequeña tomó su primer chicle. Porque le dijo una amiga suya este caramelo dura para siempre. Se tomó el chicle y al principio el chicle es una gozada porque te estalla en la boca. Todos hemos tomado chicles de pequeños y no tan pequeños. Entonces tomamos el chicle, disfrutamos, tal. Pero llega un momento en que el azúcar se va, los sabores se van y se queda nada más como una especie de sustancia resinosa en la boca que no sabes qué hacer. Entonces decía ella esto es la eternidad estar siempre mascando el mismo chicle sin sabor y el estar aquí sin hacer nada. Entonces ella tuvo pánico decía ella a la eternidad. Y el problema está en que no tenemos felicidad en las cosas que no se acaban. No podemos entenderlo. No podemos entender lo que Dios ofrece en el más allá como eternidad. No tenemos felicidad en las cosas que se acaban. y luego tampoco tenemos felicidad en las que se acaban. Ni en las que no se acaban ni en las que se acaban. Cuando Santo Tomás por fin metió el dedo en la llaga del Señor fue más feliz. No. Ya tuvo su foto ya tuvo su foto para enmarcarla en su habitación. He visto al Señor se lo contaría a todos sus parientes a los sobrinos y tal. He visto al Señor tengo la foto. Aquí estoy yo metiendo los dedos. Eso es lo que le da felicidad a una persona. A una felicidad la felicidad total está en la confianza en alguien que te ofrece algo que anhela al corazón y que esta vida no te puede dar ni por eternidad aquí abajo ni por falta de eternidad ni por vivir en el instante. No. Por eso San Pedro era muy listo y decía Señor ¿a quién vamos a ir si sólo tú tienes palabras de vida eterna? Como queriendo decir si es que no sabemos nada ¿a quién vamos a ir? Solamente te tendremos que hacer caso a ti. Cuando lleguen dudas de fe como las dudas de Santo Tomás cuando estéis obcecados en pensar no creo en Dios porque no me ha ayudado y ha dejado que mi hijo haya muerto y desde entonces tienes a Dios si no como enemigo como alguien a quien tienes una mirada de sospecha. Piensa siempre que Dios en el fondo que habita en cada uno de nosotros es una simplicidad durmiente. Dios que está dentro de cada uno de nosotros es una simplicidad durmiente. con lo cual cuando vayas a él y tengas dudas no vayas con muchos argumentos no vayas tampoco con la gran madeja de tus maneras de pensar que siempre lo lías todo lo lías todo y lo no, no, no tienes una simplicidad dentro de ti con lo cual no acudas nada más que con tu silencio y tu tranquilidad y encima estléstale o levántale de una forma serena para que aprendamos a tratar a Dios porque de esto se nutre toda nuestra fe y a veces podemos meter la pata con Dios sencillamente porque no sabemos el manual de instrucciones humano para acceder a un Dios humano la pata de Dios chhu chs Gracias por ver el video.